Un hotel ubicado en la ciudad china de Guangzhou colapsó abruptamente este sábado y decenas de personas quedaron bajo los escombros. De acuerdo con informes oficiales, se han rescatado al menos 23 personas hasta el momento. En los videos difundidos en redes sociales, se ven a los servicios de emergencia buscando a personas atrapadas y, de acuerdo con el diario del pueblo chino, este era un lugar designado para resguardar a personas sospechosas de estar contagiadas con COVID-19. El Cuerpo de Bomberos de Fujian ha enviado a la escena a 26 vehículos y 147 personas del descatamento de rescate de incendios de Guangzhou, reportan informes oficiales.